Batido de piña, jengibre y cúrcuma para el resfriado En la actualidad nos hemos acostumbrado a consumir medicamentos de venta libre cuando padecemos afecciones comunes, como el resfriado, o tenemos alguna inflamación leve. . Si bien son una solución efectiva y de fácil acceso, no siempre representan la mejor alternativa para hacerle frente a sus síntomas. Estos están fabricados con sustancias químicas que, en exceso, pueden provocar reacciones indeseadas en varios sistemas del cuerpo. . Por esta razón, desde hace algún tiempo, se están haciendo populares una serie de remedios caseros que, a partir de ingredientes naturales, ayudan a conseguir una pronta sensación de alivio, sin poner en riesgo la salud. . Una de estas opciones es un delicioso batido de piña, jengibre y cúrcuma, cuya concentración de nutrientes esenciales ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y, a su vez, promueven la relajación de los músculos y las articulaciones. . A continuación te contamos en detalle cuáles son sus propiedades y cómo prepararlo en casa con una sencilla receta. . Batido de piña, jengibre y cúrcuma. . La bebida que proponemos en esta deliciosa receta es una combinación de ingredientes ricos en sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que, en conjunto con sus vitaminas y minerales, ayudan a combatir problemas como. . Resfriados y gripe. . Retención de líquidos. Dolores musculares. Dolores articulares. Hígado intoxicado. Problemas digestivos. . Infecciones urinarias. Beneficios de la piña. La piña se destaca por su alto aporte de bromelina, un tipo de enzima que ayuda a combatir la inflamación, dado que promueve la descomposición de las proteínas y ácidos. . La fruta cuenta con un efecto diurético y depurativo que resulta clave para combatir la retención de líquidos y el exceso de toxinas. . Además, es rica en vitaminas A y C, y minerales como el protasio, todos necesarios para apoyar las funciones inmunitarias que ayudan a combatir de manera eficaz los virus que provocan los resfriados. . Beneficios del jengibre. El jengibre es una especie que se conoce en todo el mundo por sus diversas aplicaciones culinarias y medicinales. . Cuenta con un activo natural conocido como gingerol que, además de darle su sabor característico, le confiere propiedades antibióticas, analgésicas y antiinflamatorias. . Desde hace cientos de años, se ha utilizado como complemento para tratar problemas como la artritis y la tensión muscular, ya que actúa como un relajante. . Además, por su capacidad para inhibir el crecimiento de varios tipos de microorganismos, resulta idóneo para combatir la gripe y el resfriado. . Su sabor picante genera una sensación de calor en el cuerpo, la cual ayuda a reducir la congestión y otros síntomas de estas afecciones. . . Beneficios de la cúrcuma. . Otro de los ingredientes protagonistas de esta bebida es la prodigiosa cúrcuma. . Esta especia, muy utilizada en la India, se ha extendido en todo el mundo por su capacidad para combatir y prevenir un amplio número de enfermedades. . Su principal activo, la curcumina, le da su color característico y múltiples propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. . . . Un gesto regular se ha relacionado con la reducción del riesgo de varios tipos de cánceres, además de ser una terapia alternativa contra el dolor y la inflamación. . Por si fuera poco, ayuda a mejorar las defensas y es una aliada contra el colesterol alto y la hipertensión. . Receta del batido de piña, jengibre y cúrcuma. . . El batido de piña, jengibre y cúrcuma es una bebida baja en calorías que se puede ingerir de forma regular como preventivo de varias enfermedades. . Por supuesto, se puede preparar como remedio para el resfriado y la inflamación, dado que sus nutrientes ayudan a acelerar su recuperación. . . Incluso, es un gran complemento para aquellos que buscan bajar de peso, ya que su acción tiurética ayuda a lucir un abdomen más desahogado. . Ingredientes. 1 vaso de agua . . . . . . . 1 cucharada de jengibre rallado . . 1-2 cucharada de cúrcuma en polvo . . . . . Pela la piña y corta tres rodajas. . A continuación, corta estas rodajas en cubos pequeños. . . Coloca los cubos de piña en la licuadora junto con el resto de los ingredientes. 3. Procesa a velocidad media hasta obtener una mezcla homogénea. Prueba un poco de la bebida y, si lo deseas, rectifica alguno de los ingredientes, puedes añadir más piña o más jengibre, según prefieras. A tener en cuenta. 4. Se recomienda beber un vaso de este batido de piña, jengibre y cúrcuma antes de comer, o bien, como merienda. Si no se le agrega azúcar ni ningún otro tipo de edulcorante, se puede repetir su ingesta media tarde. 5. Es importante tener en cuenta que este batido ayuda a complementar el tratamiento para el resfriado o bien, puede tomarse a modo de prevención, pero no debe entenderse como si fuese una cura milagrosa para cualquier padecimiento. 5. Es importante tener en cuenta